Es momento de elegir un futuro mejor. Este 26 y 27 de octubre, votar por los y las comunistas es elegir una comuna más justa donde los derechos sociales y el bienestar sean prioridad. Candidaturas que aseguran salud, educación y seguridad para nuestras familias. Votar es cambiar nuestro entorno. Por ti, por tu familia, por nuestra comuna. Vivir bien, vivir seguros. Concejalas y concejales con probidad. Vota lista A. Por Chile seguimos. Vota Partido Comunista de Chile. Vota Partido Comunista de Chile